Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, al juego manchego, a vuestro canal Bueno gente, otro video por aquí, esta vez hablando de un pequeño problema que me ha surgido Con la necesidad de intentar jugar a juegos míos antiguos de PC Me diréis, ¿qué juego antiguo de PC? Pues bueno, en mi colección actual, que lo vamos a meter ahora mismo aquí En mis juegos, todos los sistemas, PC Actualmente tengo físicos, 164 juegos de PC De los cuales, casi todos, no puedo jugarlos, a no ser que ponga otro PC ¿Por qué me diréis? Porque tengo el PC tocho con el que estoy aquí enfrente No tiene ni lector de DVD Vamos, hoy en día los PC gamers no se instalan a DVD porque realmente no se utiliza Pero claro, toda tu colección de juegos se queda, ya la dejas de perder Y yo por ejemplo, que me ha venido un poco de nostalgia de poder jugar a juegos antiguos de mi infancia Pues me he visto en un dilema que no puedo jugarlos a ellos ¿Hay opciones? Bueno, las diferentes opciones que tenemos Uno, sería, por ejemplo, meterle un lector de DVD al ordenador Pero es que ya las cajas que vienen no tienen ni entrada de... Las cajas modernas no vienen ni con entrada para poner un lector de DVD He estado mirando un lector de DVD portátil ¿Sabes? Lo enchufas como por puerto USB USB 3.0 y funcionando Pero también me ha surgido la duda de que la mayoría de los juegos que casi todos eran... A lo mejor el 80% son de Windows XP No van a correr en Windows 11 Por lo que tenemos otro problema Juegos como el Tether Bueno, el Tether Anthology El Command & Conquer La... la primera década Porque vienen de un recuperatorio con todos los Command & Conquer Juegos como este Fijaos que manuales venían por entonces Fijaos que... Que pedazo de manual venía por entonces Un libraco Y todo en castellano Y todo esto ya a día de hoy no lo puedo jugar O fijaos este, el Command & Conquer El primer Command & Conquer The Wind de 95 Y esto a ver donde lo metes ahora para jugarlo Así que se me ha ocurrido varias ideas Uno Poner una cosa de estas Pero me surge la duda de que si luego sería compatible Seguramente tendrías luego que tasterar mucho O incluso instalar un Dropbox ¿Sabes que hay máquina... Hay un programa que se llama Dropbox Que te... Que te instala una máquina virtual Y ahí puedes instalar otro sistema operativo Diferente al tuyo Pero aparte de eso Luego tendrías que toquetear Driver Y más problemas Porque esto no es... Es el problema de los juegos de PC Realmente Que los juegos de PC A diferencia de consolas No son... Por ejemplo El hardware de las consolas Evoluciona Pero no cambia... Que no se puedan utilizar los juegos Es decir... Por ejemplo El PS5 lee los de PS4 Y no te tienes que complicar la vida O los de PS3 Los meten en sus sistemas PS3 y los lee O los de PS2 Los meten en PS2 y ya está Pero lo de PC A raíz que va evolucionando Las tecnologías Por todo esto Se ha perdido Ya... Antiguamente eran formato disque Incluso Y todo eso ya ha desaparecido Ya no hay disque Ni CD Ni UDUD Ni Blu-ray Ni nada Ya solo Por puerto USB Y ya está Y ese es el problema Que... Juegos que tengo mucha nostalgia A día de hoy No los puedo jugar De forma fácil Opciones que tenemos O bien poner un cacharro de estos Y instalar un Dropbox Y... Complicarte la vida Y darle mucho cacharreo Y investigar Y seguramente alguno irá O... También tenemos otra opción de... Tengo un PC Con XP Y que funciona A día de hoy Ahí seguramente podré... Aparte de tener Un ordenador medio decente Ahí podré jugar Por lo menos A la mayoría de los juegos Instalarlo y por lo menos jugar Porque yo me recuerdo ahí De jugar al Starcraft 2 Al Diablo 3 Y iba bien Incluso al Total War También me acuerdo De jugar ahí Y... Esa sería una opción Pero... También hay otra opción Gente Hay otra opción Aunque nos va a costar Pasar un poco por caja Pero es cosa de poco Realmente Si... Valoras tu tiempo Realmente Te... Te va a quitar Muchos disgustos No sé si conoceréis La plataforma COG Que significa Good Old Games Juegos viejos buenos Pues bueno Esta plataforma Tienes cosas buenas Y cosas malas Cosas buenas Que juegos antiguos Bueno La tienda vende Casi de todos Vende tanto juegos nuevos Como viejos Pero el 80% Del catálogo que tiene Son juegos viejos Me refiero Juegos que funcionaban En XP En Windows 98 Windows 95 Etcétera Y son juegos Que están adaptados A los sistemas Operativos actuales Que eso es la hostia Porque solo te baja El juego Lo instalas Y te olvida Aparte Aparte Que viene una cosa buena Que tiene sistema BRM Que quiere decir esto Que no necesitas Una vez descargado el juego Que ya lo instalas Ya no necesitas Ni conexión a internet Ni conexión para la plataforma Para jugar Que no es como en Steam Que necesitas conexión para jugar Aquí no Aquí te lo guardan En un pendrive Incluso te baja Todos los juegos Que te compras Te lo baja En un pendrive Y ya son tuyos Para siempre Eso es lo bueno Juegos por ejemplo Yo tengo aquí Yo hace mucho tiempo Que no compro juegos aquí Pero tengo juegos Por ejemplo Que está probando Antes del vídeo Por ejemplo El juego Que es más Con este juego Me tiré un día entero Jugando al 7 Kingdom Es un juego De estrategia Y Y eso Te lo bajas Te lo instalas Y ya está O por ejemplo El Total Aniquination Que también lo hemos probado Total Está aquí Y estos juegos Son de Windows 95 Juegos con 30 años Imaginaos instalar Esto Que En un sistema operativo Actúa Es un tico Es un dolor de cabeza De la hostia Bueno Aparte Vienen Precios bastante baratos Y normalmente Siempre están de ofertas Fijaos que siempre 80% 90% 1€ Vale el Hitman Vamos que No merece la pena Complicarte mucho la vida Porque también Está la opción De buscártelo De forma piratón Pero va a sacar Más virus Y va a perder Más tiempo Que lo que te vale Comprarte un juego Por 1€ o 2 Que realmente No es lo que valen Y El tiempo Que te ahorras De penar Y esto Y luego Tienen También decir cosas Punto a favor Tienen una Su lanzador Su launcher Es la hostia ¿Por qué? ¿Me dais por qué? Porque aparte de los juegos instalados Que en este caso Estáis viendo que he instalado El 7 Kindle Juego que traemos algún día Una partida Esto Que yo me llegué a tirar Un puto día Juegando a este juego Y el Total Anigliation Espectacular Aparte Lo puedes Enlazar Con tus demás Plataformas Con tu cuenta De Playstation Tu cuenta De Xbox Tu cuenta De Battle.net Tu cuenta De EA Tu cuenta De Ubisoft Y que pasa Y que hace Cuando hace eso Pues Que te organiza Todos los juegos Que tiene En toda la plataforma En un mismo cuadrante Diréis ¿Cómo? Si gente Todos los juegos Fijaos Todos los juegos Adquiridos Que tengo 568 juegos O de Epic Incluso También lo tengo Lo tengo metido Y Y te los clasifica Todos los juegos Que tiene Vamos Algunos se saltará O Es que no se Como funciona esto Pero Añades Todas tus cuentas Y te aparecen Aquí todos los juegos Y aparte Lo puedes Lo puedes clasificar Por Windows Por juegos adquiridos Lo puedes filtrar Por ejemplo Por Yo que se Por Pinball Por ejemplo Te salen todos los juegos Que tiene de Pinball En que plataforma Lo tiene Este por ejemplo En Playstation Este En En Steam Este En Steam Y en Playstation También Por ejemplo Vamos a poner Arcade Fijaos todos los juegos Que tengo de Arcade Por aquí me aparecería En Amazon Un Epic Game O Este Etcétera Etcétera Por lo tanto Esta plataforma Este Este launcher Merece mucho la pena Porque muchas veces Duda Si lo tiene O no lo tiene Y Le he echado un vistazo Y lo tiene aquí Y te ahorra De tener que Bajarte de otro lado Y esas cositas Bueno Contrapartir Cosa mala Que no tenía Que ser todo bueno La GOG actualmente No No dispone Del castellano Que diré ¿Cómo? Si Casi todos los juegos Quitando A lo mejor El 20% De los juegos Están todos Solo el 20% Estará Con opción De castellano Y casi todo En inglés Es más Aquí en el menú No te deja ponerlo En castellano Que ya Eso es raro Y Casi todos los juegos Vienen En inglés Es una putada Porque aparte De poder Bajarte el juego Te puede bajar Por ejemplo Te puede bajar El manual Por ejemplo También Mira ¿Dónde está esto? Te puede bajar Te puede bajar El manual Artículos Te puede bajar La banda sonora Te puede bajar Wallpaper Te puede bajar Un chorro de cosas Pero Casi todos los juegos De De Que hay en GOG Están casi todos En inglés Es más Es que he dejado Un report También de eso Porque muchos usuales Se quejan De como el segundo idioma Más hablando del mundo No está en una plataforma De esta Y según alegan ellos Es que solo el 2% De venta Se produce en España Que solo venden el 2% Pero Yo no sé Si contabilizarán También Sudamérica Porque en Sudamérica Hay mucha gente Y no No lo entiendo Por ejemplo Mira El Resident Evil 3 Vamos por ejemplo O bajáis Aquí abajo Fijaos Bueno Este Bueno Si este si viene En castellano Pero hay otros juegos Vamos Juegos que recuerdo Yo así viejos Por ejemplo El comando Todo el comando Que es español Y no viene Mira Por ejemplo Vamos a mirar A ver El este Si aquí si viene audio Y texto en español Pero hay otros Que no vienen En castellano Por eso lo tenéis Que ir mirándolo Por ejemplo El que os decía yo El total Que este juego Yo lo jugué Yo En Yo lo he jugado En castellano Este juego No ves Solo viene En inglés Tío Como puede venir Solo el puto inglés Macho Con lo poco Que cuesta Juego del 97 Gente Pero bueno En fin Bueno Nada Deciros que esta Plataforma Coq Que si Utiliza El sistema Creo que trabaja Con maquinas virtuales Y todo esto Y hace que funcionen Los juegos realmente En sistemas operativos Actuales Pues te ahorra De mucho De penar Y yo creo que Es la mejor La forma Más fácil Y más rápida De poder jugar A esto Que tanto añoramos Sin tener que Complicarnos mucho La vida Así que nada Gente Voy a prepararme Un PC Para jugar solo A estos juegos Que tengo de PC Porque me da Mucha nostalgia Subiremos partida A estos dos juegazos Total Anigilation Y el Seven Kingdom Que ya veráis Que son super adictivos Hay que ver Los gráficos que tienen Y Y lo sencillote que son Y son super adictivos Así que nada Gente Pequeño vídeo Que tengo por aquí Si conocéis algún método Para poder conseguir Por ejemplo Cambiarlo de idioma De juegos antiguos De Stodeco A idioma castellano O parchearlo O lo que sea Me lo dejáis en caja De comentarios Que me haréis un favor Vale gente Así que Os veo Otro mañana Si Dios quiere Un saludo Y nos vemos Hasta luego Bueno gente Antes de irnos Quiero mostraros La intro De Tengo que poner La intro De Seven Kingdom O se va a poner Los pelos de punta Gente La de La de horas Ahí se arranca esto Está aquí Fijaos Fijaos como se nota Que es de Winton 95 La de horas Que le habréis Echalo a esto Madre mía La banda sonora Es espectacular Se me ponen los pelos Se me ponen los pelos De punta Que espectáculo Gente No se si conocéis Este juego Seven Kingdom Es de Estrategia En tiempo real Pero En plan diplomático Sabes Tienes que ir Construir un cuartel Controlar pueblo Comercio Tratado de Pago de guerra Estructura Mejorar Tu Tu ejército Es muy sencillote Pero de lo sencillote Que es Es adictivo Con este juego Me llegué a tirar Un puto día entero Jugando Con una puta misión Todo el puto día Levantarme las 10 de la mañana Desayunar Líame con el juego Parar Comer Volver al juego Y estar hasta las 10 de las 11 de la noche Con una puta misión Ahí está Seven Kingdom Si no lo conocís Seguro que lo vais a conocer ahora Podría invocar Dioses y todo Y el menú Es antológico 97-28 De Trevor Chan Bueno gente Lo dejamos ahora así Os quiero Chao Chao